Gracias, qué exagerado el chico. ¡Peneme! ¡Peneme! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz día, feliz cumpleaños, feliz aniversario. Increíble, cómo ha pasado el tiempo. Y también han pasado combatientes, que siempre han seguido siendo de la familia. Así que por favor que ingresen los excombatientes. ¡Adelante por favor! El conejo de vos, el papá de todos los animes, camarógrafos que recibe vivo. ¡El chivano! Y empezó el programa Combate por segundo aniversario. Los chicos, los excombatientes han llegado para ponerle las pilas al programa. Así que va a pasar de todo. ¿Por qué? Porque Combate es bacán. Combate, Estefano Tronso contra Mario Hart. Somos como una familia y de hecho que cuando vienen nos recarga buenas energías, buenas vibras. Y la verdad que qué bonito, ¿no? Siempre estar con ellos. Volver, aunque sea un par de horitas es bacán siempre. Extremadamente contenta, feliz de estar aquí junto a toda la familia de Combate. Contento, feliz de estar nuevamente acá con gente amiga, gente conocida. Lo máximo, súper emotivo, súper lindo, recordar lo que era estar aquí. En verdad, solo, o sea, pude extrañar más de lo que yo extrañaba. Completa el refrán, amor con amor, ¡verdad! ¡Bien! Yo me he ido hace más de un año, yo ríe de en realidad y la gente se sigue escribiendo, se sigue acordando. Es impresionante en realidad. Y todo eso, ¿sabes por qué? Porque Combate es bacán. Una mitología como se denomina la criatura mitad hombre, mitad carnero y con la cola de cabra. ¡Sátiro! La respuesta correcta. Es un orgullo, de verdad, es una sensación inexplicable, ¿no? Lo máximo, espectacular. Lo que a veces es cómo se pasa el tiempo volando, bien emocionados todos. Juntos de nuevo en el programa, divirtiéndonos, pasándola bien. Apple. ¡Ya dijo! ¡Ganó, Giorgien! ¡Ganó, Giorgien! ¡Ganó, Giorgien! ¡Primera competencia en la historia! ¡Esto es fiesta! La verdad que lindo, le hemos pasado bien, nos hemos divertido, estamos con los excombatientes. Me casi vestí así a esta niña, no entiendo. ¡Giorgien de combatiente, ¿qué hago? Son para adorarte, son para adorarte, una eternidad. ¡Vamos, Giorgien! Me pasó chévere, monstruo, con la gente injusto que no conocía y también buenas personas. Me pareció bacán la experiencia, estar con todo, jugando, matarnos de reza y bailando. Yo no tengo ni piso. Felices todos porque cumplimos buenos dos años de felicidad, de éxitos. Y siempre es bonito volver, ¿no? A un lugar tan alegre como combate. ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Esto es combate! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Equipo del rey! Muy bonito. Yo la verdad que el día de ayer le hemos pasado bastante bien. Creo que el gran motivo de celebración son dos años. La verdad que ha sido un recorrido bastante largo, bastante difícil también. Pero hoy por hoy podemos decir que creo que hemos conseguido muchas cosas, pero nos quedan muchísimas por conseguir también. Definitivamente. Y además eso que vimos el día de ayer, creo que lo vimos todos los días. Y que es lo bonito de poder trabajar en un lugar como combate, que uno trabaja divirtiéndose, se divierte trabajando. Y creo que así nomás uno tiene la facilidad de poder conseguir un trabajo de esa manera. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!